Era las 10 de la mañana y Domingo se preparaba hasta esa hora para hacerle desayuno a sus hijos, ya que no había nada que darles. Dos de ellos mataban el hambre con un limón y cubitos. No tenían, un arrocito que iba a hacer la niña, un arrocito, solo el arrocito. La historia de este señor es triste, ya que su vida cambió cuando su esposa lo abandonó por otro hombre y él se quedó solo con sus ocho hijos. Ella prácticamente me dejó con los ocho hijos, me dejó una niña de cuatro meses en la cama chiquita y yo serví de padre y madre para la niña, como pude Dios, pobremente, pero mire la niña, ahí está ella, ella ya lleva ocho años y ella me dejó por otro hombre. Cuando la niña, ella, hasta en un baile, se me había ido a las once, a la medianoche al baile, yo fui, llegué al baile, allá la abonada con un muchacho, estaba ahí. Entonces, pues, ya de ahí para acá ella se me arruinó y me metí con otro hombre, con ese mismo señor que le dio que estuvo al frente de mí en la cama, yo aquí y ella en la cama con él encima. Yo le encontraba, yo viendo pues las cosas y yo le ponía a Dios, yo a Dios le ponía las cosas. Debido a las precarias situaciones en las que vive Domingo, se ve obligado a pedir en las calles de Choluteca. Pues mire, aquí yo, ahí me arriesgo a andar con los chiquitos, ves, así que a mí me chacarreando, buscando las porritas y a veces ahí me tomo que meterme a pedir, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas me dicen, no te da pena andar pidiendo, no, ese es el problema. Por ese abandono, en algún momento, él pensó tomar el camino equivocado. Aún cuando yo, pues, ella me recién dejado de ella, yo quise tirarme al mal camino, pero yo, mire, yo me arriesgo a Dios, Dios mío, dame la fuerza de no meterme a este sacrificio. Y yo robé lágrimas, la lloré porque me dolía, mis hijos, mis hijos, y más que todo que mi mamá también la tenía en vida. Aún ella murió, quedé en motillo de padre y madre, para mí fue doloroso, ¿verdad? Las condiciones en las que vive esta familia son deplorables. Con láminas viejas hizo una media choza, y qué decir, del interior de la misma. Tengo cuatro pequeños, los cuatro pequeños, que ellos, a mí me duele, ¿verdad? Y aún, yo me he hecho, pues, que me duele de mí dejar hacer las que hizo la mamá con ellos, ¿verdad? Por eso yo no les he dejado de votar, por ese motivo. Yo siempre, yo le pido a Dios que me dé vida todavía, ¿verdad? Porque me duele, pues, yo quiero ver mis hijos que queden en la sombrita, como les he dicho a ellos, y quiera que queden en sombra ellos. La hermana mayor de los ocho hijos fue madre para su hermanita menor, quien quedó de cuatro meses cuando su mamá los abandonó. Sí, yo fui madre para mi hermanita que tiene ocho años. También me iba a pensar que mi mamá lo ha dejado votar. Y mi papá que ha hecho padre y madre para todos nosotros aquí. Creo que tenía como once años a diez. Sí, yo con mi papá, él caminaba en la calle recogiendo porritas, y yo mirando a mis hermanos y les daba de comer, hasta que quiera los dio. Bueno, a nosotros los mayores los dio el estudio y los ha crecido. Y como él dice que así espera él verlos chiquitos también. Estos niños, a pesar de su edad, albergan una enorme tristeza en el corazón. ¿Quieres mucho a tu papá? ¿Quieres tener una mejor vida? Tan crítica es la situación de esta familia que no tienen ningún servicio básico. Vamos a pedir agua y al vecino. ¿Y le trae? Sí. ¿Y para el vecino? Arroz con grigol, el otro de mi papá. ¿Todo eso puedes comer? Sí. ¿Ahorita no estás en la escuela? No, cuando mi papá me iba a echar a la escuela, me agarró la moto. ¿Te accidentaste? ¿Te atropellaron? Sí. Me quebró de aquí de la pierna mía. ¿Aquí estás enyesado? ¿Le? Sí. José Rolando es el menor de los varones, y a pesar de todo, él tiene un sueño. Quiere ser policía. ¿Qué querés que quisiera ser? Policía. ¿Policía? ¿Eso es lo que te gusta? Sí. Sí, para cuidar a la gente, por los ladrones, porque muchos ladrones ahí bregan a la gente. Don Mingo y sus ocho hijos viven en Barrio San Jorge, aquí en Choluteca. Si usted quiere brindar algún tipo de ayuda, puede traerla a este medio de comunicación. A veces nos quejamos por pequeñas situaciones. Sin embargo, Don Mingo expresa que a pesar de la vida tan sufrida que ha llevado, nunca se ha quejado. Es más, cada día le pide a Dios que le dé la oportunidad de darle un techo digno a sus hijos. En cámaras, Matilde Lainez, desde Barrio San Jorge, para Metro TV Noticias y Radio Ilusión. La 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!